Música 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 Que, ¿no está bueno el cachache? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Al final aprendes a llevar la cámara Al final aprendes Música 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 Luz de senos para dar un permonbiente Conquistarte Rápidamente ¿Qué tal? Estamos aquí en la Plaza del Pueblo, en Losa del Obispo. Esta semana son fiestas. Aparte de haber intercambios musicales, hay más cosas. Continuamos con las fiestas. Vamos a ver esta tarde de carrozas, a ver cómo van este año. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.